El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que en administraciones pasadas se vendían niños al interior del DIF estatal. Créanme que en el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores. De venta de menores. Es terrible, ¿eh? Y una vez que tengamos más elementos, va a ser objeto de denuncias. Sin embargo, prometió que llegará al fondo del asunto y presentará las denuncias correspondientes contra los responsables. Barbosa no especificó en cuáles administraciones, sin embargo, el PAN salió en defensa de los gobiernos morenovallistas. En respuesta, el gobernador Poblano aclaró que él no señaló directamente a nadie, pero los panistas se pusieron el saco. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su mañanera que solicitará información al respecto. Acerca de lo de los niños no tengo yo más información que la que se dio a conocer en los medios por esta declaración del gobernador. Él tendría que presentar elementos para conocer más. ¿Usted no ha hablado con el gobernador? No, no, sobre este tema no. De esta manera, el gobernador prometió que llegaran al fondo de la situación y presentaran las denuncias correspondientes.